Y estamos en pleno evento del Reforma a tus sentidos en el Teatro Barceló, aquí en Madrid, disfrutando de un buen ambiente y sobre todo también del producto, de las novedades, de en este caso Marazzi, Vicente Ibáñez, Anastasio Naveros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Os he visto contentos? Mucha gente que se acerca, no sé, a ver exactamente las colecciones de las que habéis hablado, las novedades. La verdad es que es muy interesante y es un concepto novedoso. Es un evento en el que se combina bastante bien, tener contacto con el profesional, un ambiente relajado, social. Yo creo que es algo novedoso y francamente muy interesante para nosotros. Y Anastasio, esto se ha llenado, no sé si más de 200 personas, 250, ni idea, esto hasta arriba. Yo la verdad es que tenía mucha confianza en la gente de Madrid porque yo sé que aquí suele funcionar todo. Aparte, también es verdad que el sitio acompaña, ayuda también a atraer público y luego, bueno, la gente que hemos venido aquí, la gente de Turreforma, Marazzi, Cupa, Queracol, la gente de W5 y tal, no sé, esto al final son gente, todo atrae mucho al público. Y la verdad es que se ha puesto a tope, como no puede ser menos en Madrid. Este maravilloso cielo abierto del Teatro Barceló que también ha corrido a cargo del estudio a cuarto interior. Espectacular, yo creo que el edificio, de hecho, yo creo que una de las partes del éxito ha sido el escoger este edificio. Además, un evento novedoso por lo que comentábamos, por lo de arriesgar y hacer cosas diferentes también. Sí, de hecho, lo hemos visto en el vídeo que hemos pasado, que ya nuestro presidente decía que había que hacer las cosas de forma distinta. Yo creo que este es un modo de hacerlo. Somos una empresa tradicional en cuanto a que somos una empresa histórica, pero al mismo tiempo nos gusta hacer también las cosas innovadoras y contemporáneas. Yo creo que es un foro ideal para presentar el producto y hacerlo de una forma distinta a la habitual. Pues Vicente, Anastasio, muchísimas gracias por contar con nosotros y un placer ir también de vuestra mano a este evento de Reforma Tus Sentidos. Un lujo, como digo, estar aquí con vosotros y disfrutar también y seguimos acercándonos también a conocer estas novedades de Marazzi. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.